Música 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 O sea, el partido oficialmente está suspendido por el federal de América de los dos equipos. Después vos tendrá un delegado, vos tendrá un delegado que después pide a los delegados. Lo que sí yo digo es, por favor, pongamos colaboración, vamos a todos los de esto, y después que lo razonan entre semana, o que lo razonan de otro lado. Imagínate cómo me siento yo, todo burlado, córdoba. Había dirigido 8, 9 minutos. Yo te entiendo a vos. Cuando hiciste una planificación de... ¿Una semana tiene un planificación de partido? ¿Sabes cómo te llamas vos? ¿Sabes cómo te llamas vos? ¿Sabes cuando a vos te bajaron las sanciones en el regional? ¿Sabes cómo dirigiste vos cuando te dirigió Juan del Pueblo en la semifinal? Vos estudiamos para venir acá, no somos improvisos. No venimos. No, no, no es que eso. Sí, bueno, pero... Pusimos la mejor voluntad. No hablamos con nuestro superioridad, no hablamos entre nosotros... Sí, Leandro, yo te dije, cuando pulsaste el jugador... Esto es el sentido de darle que creerlo. No, la verdad es que te escuché, porque la verdad es que... No, bueno, bueno, bueno. Nosotros lo preveímos, lo preveímos. Nosotros no vamos a venir acá. Ya lo sé, no importa. Pero ustedes reaccionaron y chanteron... Ustedes reaccionaron... ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Mirá tu camiseta! ¡Sí, bueno! ¡Mirá tu camiseta! Esos son tan responsables como... No me estoy... No me estoy mirando, Pulpa. Pero a mí ni a la hora de... No, no se halla. Ni a la hora de... Ni a hablar con él. Pero bueno, Nico, la verdad, un gustazo. Espero que vuelva a cruzar en otras oportunidades, que no sea esto. ¿Estamos? No. 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 No.